Sin consecuencias. El ciudadano italiano que atravesó el lunes el campo de juego con una bandera arcoíris y una camiseta de apoyo a las mujeres iraníes y a Ucrania durante el partido entre Portugal y Uruguay fue liberado. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, el hombre, identificado como Mario Ferri, tuvo una breve detención en algún lugar que no fue precisado. El hombre terminó siendo derribado por un funcionario del estadio y escoltado por la seguridad fuera del terreno. Ferri, apodado el halcón, es un habitual de este tipo de acciones en los estadios y ya ingresó al terreno durante un partido en el Mundial de Brasil 2014. Es la primera vez que un partido está marcado por una intrusión así desde el inicio de la competición organizada en Qatar, que ha recibido muchas críticas occidentales respecto al tratamiento de las personas LGBT+. En el Emirato la homosexualidad puede ser perseguida penalmente. Si bien la FIFA aseguró que las banderas o la ropa con los colores del arcoíris serían aceptados en los estadios, en realidad han sido confiscados en varias ocasiones por las fuerzas de seguridad.